Ayer falleció Fidel Castro Ruz a la edad de 90 años, yo sé que Enrique, más que Colvio yo, debe estar más triste. Sí, era un tipo que respetaba yo bastante, más allá de los últimos años y los varios errores que cometió. Sí, lo tenía en bastante buena estima, los primeros años de la revolución y algunos discursos que dio. Entiendo perfectamente a la gente que como Donald Trump, dicen que es un dictador sete, abusados. ¿Opinan como Donald Trump? Sí lo fue, pero bueno, ya matices más, matices menos, no soy historiador, simplemente lo respetaba y sí es una, la cereza en el pastel me parece de 2016. Y por eso empezamos con unas palabras de Fidel, hablándole de la URSS, para los pequeños o para los ignorantes, había un país que se llamaba la URSS. Ah, sí. No se llamaba la URSS, eran siglos. Eran las siglos, pero era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego entraron los Orishas, que es una banda cubana afincada en París, que me gusta mucho. Y vamos a estar poniendo música cubana, vamos a hablar de la fil, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de otras cosas. Va a ser una mezcla interesante y entre la música cubana quiero subrayar que no vamos a poner a Celia Cruz, porque esa bocona siempre habló pestes de Fidel Castro. Entonces Celia Cruz está vetada de los buenos muchachos, básicamente. ¿Puedes escuchar la tremenda corte? Ah, estaría padre, ¿verdad? Mira qué gran idea. Estaría padre. Tres patines. Tres patines. Lo refindo. Todo menos Celia Cruz. Muy bien. Bueno, ya. Oiga, señor o señora o jovenzuelo que está escuchando en el radio, si esta es la primera vez que estás escuchando los buenos muchachos radio, pues que sepas que aquí se habla de cine y televisión, pero bueno, pues murió una de las figuras más emblemáticas del siglo XX, entonces pues había que comenzar pues con esta nota. Hay un videojuego con Fidel Castro. Hay como muchas cosas, ¿no? Sí. Enrededor de la cultura pop con Fidel Castro. Sí. De hecho, yo ayer publiqué esta secuencia padrísima de cuando el señor Burns llega con Homero y con Smithers a Cuba y que le ofrece, bueno, que le enseña más bien el billete de un trillón de dólares y Fidel Castro se lo queda. Sí. ¿Cuál billete? Lo engañan. Ajá, yo estuve viendo ahí en Twitter que, pues así, como una de las primeras bromas tras la muerte de Fidel Castro era de que, bueno, pues se quedó con el billete, ni modo. Se lo regresó al señor Burns. El día de hoy vamos a hablar del estreno del documental Eight Days a Week, que es un documental sobre los cuatro años que los virus estuvieron dando gira, del 62 al 66. Pues tenemos varias noticias más. Por ahí hay que traer una noticia súper interesante. Es deliciosa, es una noticia deliciosa. ¿Alguien recuerda allá, los que nos están escuchando, a Olga Briskin? Sí. Una vedette de los setentas. Una gran violinista, ¿no? Una gran, aparte violinista, creo que era de sus mejores dotes. Lin May y otras vedettes del cine mexicano y de las tablas mexicanas y de un montón de arrabales. Hay un documental que se está moviendo, ya se estrenó ayer, en las principales salas de Guadalajara y de otras 16 ciudades en México, que se llama Bellas de Noche. Y lo dirige una documentalista, es ópera prima y al rato comentaremos del tema. Me parece que está muy sabroso, que sin prejuicios ni nada, retome 40 años después. Entonces, ¿qué pasó con las vedettes de los setentas? Que tantos hijos, tal vez, ayudaron a procrear. No, 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 me estoy entrando de hoy. Salió la nota en el país, porque los periódicos locales no sacaron nada, por lo pronto. No, no, pero bueno, a lo mejor sacaron antes y yo no vi, mea culpa. Bellas de Noche, échale un ojo. Puede ser interesante ver a Olga Briskin tratando de dignificar lo que es ahora, que es una señora, pues que a veces salen revistuchas, pero el documental parece que quiere alejarse de esos clichés de vedettes, son tontas. Hace poquito vi un videoreportaje, creo que sea, con ella, con Olga Briskin, y sí hablaba de su juventud y lo horrible que la pasó. Está muy interesante, pues, porque muchas veces vemos estos productos que nos dio cierta cadena, no porque nos los dio como producto, pero sí hay un ser humano detrás, ¿no? Y la historia detrás del ser humano a veces es muy gacha, pues para poder llegar a donde la vimos, sí tuvo que hacer varias cosas bastante feas. Sí, no, o sea, historias macabras, ¿te acuerdas? También la amante de nuestro expresidente. Sí, Sasha Montenegro. Sasha Montenegro, y luego la de Gina Montes. De la cabina de Ambrosio también había un rumorcillo por ahí, ¿verdad? Sí, de que la desaparecieron, por andar de coscolina. ¿Quién sabe? Pero no, no estaba viviendo en Brasil y ya. Sí, 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 digo, los rumores alrededor de las vedettes son muchos. A ver si algunos de esos se tumban en este documental. Pero bueno, ¿qué más hay? Bueno, vamos a platicar también, bueno, yo traigo aquí un libro que acabo de comprar. Colo ya le dio una ojeada, ya sabe más o menos de qué se trata. Es un libro padrísimo. ¿Gatos de película? Se llama Gatos de película. Oye, no nos hemos presentado. Oye, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Es que, a ver, hay mucha. Es la emoción, es la emoción. Hay mucha cosa, ¿no? Bueno, entonces, a ver, nos vamos a presentar y ahorita les voy a decir que además tenemos tres pases dobles para una película. Entonces, bueno, yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como arroba setneuf. Yo soy Colo de Santana y estoy en Twitter como Colo de Santana con K. Con K. Y yo soy Enrique González y estoy en Twitter como arroba enriquegles. Con K. No, sin K. No, Q-U. Y yo dudé. Muy mal. Tenemos también acá a las personas que hacen posible que este programa lo puedan escuchar a través del 91.5 de FM. Son Giovanni en los controles, Gabi en la producción, Tafani en los teléfonos y Pepe. Pepe 1. Sí, Pepe. Hola, Pepe. No nos escucha. No nos escucha. Bueno, gracias a la labor de Pepe, ustedes nos pueden ver en www.13.mx. Bueno, arroba a mí. Sí, ¿verdad? Oye, sí, es cierto. Si te pones más acá, lo mejor si sales a cuadro. Soy un brazo. Sale tu brazo. Tu brazo derecho. Haciendo señales de béisbol. Un saludo a Agris. Un saludo a Agris. Oye, no llegó. Yo pensé que llegaba. Pues todos pensábamos que hubiera. Una complicación. Una complicación. Ah, chistosa. Le mandamos saludos y abrazos. ¿Chistosa en serio? Pues parece que sí. Bueno, ojalá. Ojalá. Oigan, a ver, muy importante de una vez para que sepan que el día de hoy vamos a regalar tres pases dobles para la película Fiesta de Navidad en la Oficina. Lo que usted, señor Godínez, ha vivido cada Navidad antes de irse a las posadas. Bueno, ya por fin hicieron nuestra película. Básicamente. Fiesta de Navidad en la Oficina. Es una película protagonizada por Jason Bateman. Está ahí Jennifer, yo decir, con el y no. Jennifer Aniston. Otra vez esa pareja. Qué bueno. Está Kate McKinnon. Que ahorita está como la superdama Kate McKinnon. Que es la, no sé, la mejor de las cazafantasmas. Sí. Para mí. La mejor, sí. Olivia Munn. TJ Miller. Abby Lee, es una modelo guapísima. Oye, que, por cierto, paréntesis, que Olivia Munn estaba en esta película nueva de depredador que quieren hacer. Ajá. Que va a interpretar una científica. Ah, sí. Yo no creo nada. Muy creyente. Yo no le creo nada. Yo no le creo nada. Luego, después de verla en X-Men Apocalypse. Ajá. Ya fue periodista de investigación, ¿eh? En The Newsroom. Eso sí. Y muy buena. Y muy buena. Ajá. Sí, se le alcanza a creer. Bueno, además es de Shane Black. Se pinta muy bien la película. Básica. O sea. Sí. Bueno, pues vamos a regalar tres pases dobles para la película Fiesta de Navidad en la oficina. Y, a ver, voy a decirlo como muy lentamente, muy claramente, porque luego siempre hay como confusiones de cómo hacerle y cuál es la dinámica. A ver, la dinámica es muy sencilla. Acabo de publicar en la página de Los Buenos Muchachos en Facebook. Métanse facebook.com, diagonal, Los Buenos Muchachos, por si no nos siguen. Denle like. Pero si ya no siguen, bueno, van a ver que el primer post, el que está más arriba, viene ahí la dinámica. Tienen que, en esa misma publicación, contar una historia. Y la historia es, cuál ha sido, a ver, bueno, dile tú, Colbert. Cuál, cuál, su anécdota más gacha, así, lo más veroncasa y horrible que hayan vivido en una posada en su oficina. Somos unos morbosos. Sí. Entonces, a ver, pues las tres historias que nos parezcan las más chistosas, más agradables, pues regalamos los tres pases dobles. Y tal vez hagamos una película con esa historia. Sí. Pero sí, 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 las vamos, sí, pero ¿se podrán leer al aire? Pues ojalá. Si quieren, sin nombres o con nombres ficticios. No, pues su nombre. Sí, su nombre. Ah, no, digamos de los protagonistas. Ah, ok. Yo trabajaba en una oficina llamada. Ah, ya, ya, ya. Popotla S.A. de C.B. Hacemos cortinas. Pues que nos cuenten, ¿no? El jefe, que se llamaba Rico Macpato. Sí, 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 sí. No, ya, puede ser una historia muy sordida. A ver, nos tenemos que ir a un corte ya. Entonces, ahí en la publicación hagan la historia. No nos manden inbox, no hagan otras publicaciones. Ahí dentro de esa misma publicación y ahí regalamos los pases. Son días de literatura, suéltense, narren la cochinada que haya pasado en su oficina. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Los Buenos Muchachos Radio. Hoy es, hoy no dijimos que hoy es el sábado 26 de noviembre. Hoy es ese sábado, tienes razón. Hoy es ese sábado. Ayer lo comentamos, ¿te acuerdas? Oye, mañana es 26, ¿verdad? Dijiste, sí, Colbert. Sí, sí, sí. Y mira. ¿De eso platicaban ayer? No. No. Pues qué emocionante. Bueno, está. Mañana es 27. Estamos de regreso aquí en Los Buenos Muchachos Radio, nuestro programa sobre cine y televisión, que también es de ustedes. Aquel lugar común tan enorme. Horrible. Como una catedral. Ajá. Me vi muy mal. Oigan, comuníquense con nosotros, además de nuestro Facebook, que es facebook.com.iagonal.losbuenosmuchachos. Tenemos dos líneas telefónicas, que es el 3122-4200 y 3122-4266. Tenemos el WhatsApp, que es el 3318-8076-41. Y, a ver, estamos regalando, repetimos, si acabas de prender la radio, estamos regalando tres pases dobles para la película Fiesta de Navidad en la oficina. Lo que tienes que hacer es meterte a nuestro Facebook y ahí vas a ver la publicación. Ahí está la foto en la que sale Jennifer Aniston y Olivia Moncon cada vez sorprendidas. En esa publicación, cuéntanos una historia que tenga que ver... Con la posada de tu oficina. Ajá, con la posada de tu oficina. ¿Qué fue lo que te pasó? Algo horrible. Horrible. Una historia... O hermoso, ¿puede ser? O tiene que ser horrible, humillante, degradante, decadente. Es que chistoso está más padre. Chistoso, chistoso. Puede ser hermosa y chistosa. Pero así como de, yo ahí hice a mi hija. Ajá, exacto. ¿Eso puede estar bien? Eso puede ser. Ok. No, no sé. Porque ya tenemos una, y hay que decirlo, es una muy bonita historia, de alcohol y desenfreno y vómito, parece. Sí. Pero pudo haberte ocurrido en Cuyutlán. Sí, claro. No necesariamente en la oficina. Tiene que ver un factor Godínez. Tiene que ver un factor Godínez. En Cuyutlán no creo que hay oficinas, hay palapas. Es probable. Pero la oficina del hotelero, ¿no? No cuenta como tal. Bueno, sí, tiene que tener... Ajá, aunque tengas un hostelito ahí, tienes que tener una oficina. Un escritorio. Sí, es cierto. Un escritorio, ¿no? Un escritorio. Tres librillos por ahí. Tres librillos, así, de contaduría. Cuéntanos el que te compraste. Sí, oye, este, pues el día de hoy fuimos Colby y yo por ahí y nos encontramos... Aquí por la estación como que están vendiendo. Fíjense que... Que bonita portada. Mira, es más, tú ojéalo y nosotros lo narramos un poco. ¡Guau! Lo acabo de comprar, me costó 270 pesos. Es un libro que se llama Gatos de Película y es básicamente una recreación de varios... A ver, describe, describe qué es lo que estás viendo. Hay una Marlène Gatrick. Ajá. En lugar de Marlène Dietrich. ¡Ah! Sofistigata. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame, espérame. Son ilustraciones. ¡Guau! Un día en las gateras, un homenaje a los hermanos Marx. Sí, también. Es un homenaje a películas, ¿no? A películas, a personajes del cine. Por ejemplo, hay uno de Charles Chaplin, pero pues es un gato. Charlie Gatlin. Ajá. Y las ilustraciones están hermosas, ¿eh? Están padrísimas. Están hermosas. ¿Te harás una playera con esto? Puede ser, sí. Habría que buscar alguna de las ilustraciones. Porque además son... Mira, por ejemplo, la portada. La portada es... Ah, bueno, el Mago de Dios también versión... Es un gato. Mira, es más, ponlo en la cámara, porque si nos están viendo en internet... A ver. Ahí está. Ahí está. Si nos ven en www.zuna3.mx, podrán... Ah, sí, acá está la cámara. Gatos de película. La portada es un gato corriendo y es una... Pues es un homenaje a Intriga Internacional de Alfred Hitchcock, o North by Northwest, en la que Cary Grant es perseguido por una avioneta. ¿Qué será? ¿Gatty Grant? Pues puede ser, ¿no? Por ahí estabas viendo tú una del Mago de Oz. El Gato de Oz. El Rey de los Siameses, que es como Ana y el Rey. Esta, pues es una ilustración de Cantando Bajo la Lluvia. Debo decir que conozco muchos entusiastas de los gatos, pero nunca nadie como la persona que nos vendió este libro. ¿Cómo se los vendió? Oye, sí. Quiero saber. Es que, a ver, pues estábamos paseando por ahí, por donde compré el libro y yo le dije a Colme, oye, mira qué padre un libro de gatos de película, que son básicamente pues dos de las dos cosas que más me gustan en la vida, ¿no? Y entonces aparece Irene Álvarez. Irene Álvarez es, digamos, como la que está manejando este espacio, este local. Sí, sí, sí. De una editorial que se llama Plata de Sal, pero aparte es colecciones gatos y vintage. Ajá. Ok. Gatos y vintage. Muy bien. O sea, tiene libros de gatos, pero… Vintage. Entonces este local está yendo de puros libros de gatos. Y, ajá, verdaderamente entusiastada, emocionada. Yo creo que iba a llorar como de alegría, ¿no? De contarnos… Estuvo a punto, sí. Como de contarnos como esta satisfacción de decirnos, oye, tengo libros de gatos de estos, de estos, de estos, pásale, mira, oye, ve. Ajá. Y nos empezó también a leer. Nos recitó unos poemas de gatos. Unos poemas de gatos. ¡Guau! Sí. ¿Y tienen métrica los poemas de gatos? No sé. No me fijé. ¿No recuerdan? Pero entonces, ¿así los tacleó ustedes o qué? ¿Iban pasando por la fil? No, Raúl se vio… Los aborda como… Se vio seducido por el libro de gatos. Sí. Ah, ¿sí te acercaste? Sí, 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 claro, sí. Ya, ya, ya. No fue como estos que gritan en las carreteras de los restaurantes con… No. De, ¿cómo se llama? De esos campestres. Lléguale aquí. Oye, qué bonito. Sí. Sí, estuvo padre. Sí, es un libro muy bonito. Gatos de película. Y tiene un libro de una ilustrada mexicana. Sí. Que mañana se va a estar dando vueltas por ahí. Ok. Por este lugar donde venden libros. Ok. No, pues sí, sí, creo que la semana próxima, hay que recordar, no está de más, George R.R. Martín, va a estar acá en Guadalajara, va a estar firmando. Ya sabían que… No, no va a estar firmando. Digo, no va a estar, pero no va a estar, yo quería decir, no va a estar firmando, viene a hablar, no va a responder preguntas. Y por ahí me dijeron que ya está el Trono de Hierro en Guadalajara. El verdadero y único Trono de Hierro. Ah, yo creo que están haciendo réplicas como la Champions League o la Copa del Mundo. ¿Tú crees que llega a Honduras la Copa del Mundo? Pues no, o sea, cuando da un tour, es una réplica bonita. Y el Trono de Hierro de Game of Thrones va a estar en Guadalajara. Sí, porque el original fue fundido por Fuego Valyrio. Exactamente. Digo, Fuego de Dragón, entonces… Exactamente, no lo puedes levantar, es una cosa ahí como Thor con su martillo y tal. Pero sí, entonces la gente va a estar, pues creo que va a haber una venta importante de los libros del Señor de los Anillos, hoy no más, de Game of Thrones. ¿Qué no se llaman Game of Thrones los libros? Por favor, ilústrenme. Canción de… Canción de hielo y fuego. Canción de hielo y fuego. Hay un libro también… Es como canción de Thalía. Sí, hay un libro también que es Precuela, que se llama… Ok, yo no sabía eso. Ah, El Caballero… El Caballero Errante o algo así. Bueno, yo lo ubico en inglés. Ok. Cien años antes de los eventos de Game of Thrones. Está muy padre también. Ya. Yo leí el inicio, no leí todo, pero pues es el mismo autor. Sí. Y son los personajes del mismo universo. Está padre también. Sí, 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 la expo tiene cientos de escenas, no voy a decir cientos, iba a decir cientos, pero puede ser que sí, cientos de editoriales, que sí valen mucho la pena. Ya les iremos soltando ahí en Facebook. También escríbanos, por si tienen alguna recomendación, estaría buenísimo, que nos pasaran en WhatsApp. E intentaremos darles algunos como detallitos. Errata Naturai es una editorial que, bueno, pues Raúl es hincha. Golbe seguramente también es hincha. Ya son estas que sacan de Los Sopranos y luego de True Detective. Son padrísimos. A mí me falta siempre lana y criterio para comprar más de esos. Acá me está diciendo alguien que están forjando el trono en Tonalá, con autopartes de Laja y de 5 de Febrero. Ah, gente mala. Y chistosa también. Gente mala que probablemente tiene razón. Gente mala que nos da risa. Sí. Sí, pues entonces dénse una vuelta también, a lo mejor se pueden sentar, o sea, no les va a filmar su libro, el viejo este. Yo tengo la, no sé si es un secreto deseo de que alguien le grite, ¿te acuerdas lo que estamos platicando? Que alguien le grite así, ya termina los libros, y que le lancen un libro y que lo dejan tuerto. O un zapato con el que le vean alguna vez a Bush. Un zapato a Bush, un iraquí enojado. Ah, eso estuvo buenísimo. Sí, si alguien nos escucha, no lo hagan muy, pero vamos, que la feria pase la historia, porque a George R. R. Martin algo le pasó. Pues sí. Bonito, esperemos. Sí, que no se caiga y se rompa, no sé, una pierna o algo así. Sí, no. Pues ahí está. O que anuncie el regreso de La Bella y la Bestia. Ah, la serie de televisión es que él escribía. Ah, él escribía la serie de... Sí, con Linda Hamilton y Ron Perlman. Y con Ron Perlman, sí. ¿Es en serio? Sí. ¿Él escribía esa serie? Sí, él fue el creador de esa serie. Bueno, pues el show... No, no el creador, pero sí. ¿No fue el creador? No. Pero sí fue de los escritores más prolíficos. Fue de los... ¿Se acuerdan de ese extraño león que vivía en las cloacas de Nueva York? Sí, sí, sí. Muy loco. Oye, ¿y al final terminaron juntos? No, porque no me acuerdo en qué temporada el personaje de Linda Hamilton muere. Perdón por el spoiler, pues. Pero muere y entonces llega una nueva bella. ¿La suplanta? Sí. ¿Como si nada? Llega una nueva bella que no tenía ni siquiera el carisma que tenía Linda Hamilton. Y la serie se fue al traste y la cancelaron, yo creo que una temporada después. Ah, sí. Yo pensé que se hayan terminado juntos en las cloacas. No, se muere. Comiendo ratas. Se muere el personaje de Linda Hamilton. Y alguna vez, por lo menos, consumaron su amor. Yo creo que... Sí, ¿no? Yo creo que sí. A lo mejor antes de morir también. Imagínate los rugidos de ese personaje. ¿Se acuerdan? Pasaba en Canal 5. Fíjate los rugidos de Ron Perlman. Sí, sí, sí. O sea, sin maquillaje. Ah, buena serie. Sí. Pura nostalgia. Oye, nos quedan minuto y medio antes de irnos al corte, entonces yo creo que más bien ya hasta que regresemos les platico del documental de los Beatles que está ahorita en cartelera que se llama 8 Dates a Week, que trata sobre los cuatro años que estuvieron de tour por varias ciudades de Estados Unidos, por Italia, por Amsterdam, etcétera, ¿no? Sí. Es que quisiera explayarme un poquito más en este minutito que nos queda. Bueno, pero lo que sí puedo hacer es contarles que estamos regalando tres pases dobles para la película Fiesta de Navidad en la oficina. Ya dejé las bases en la publicación de Facebook, por favor no nos manden inbox ni nada así porque hay que revisarlo exactamente donde esté la publicación. Cuéntenos cuál fue la peor posada que han vivido en su oficina. Factor Godínez. Sí, una aventura Godínez, una aventura que los de The Office podrían estar orgullosos de poder plasmar en un episodio. Exactamente. Oye, ¿dónde va a ser la función? Ah, es muy corto. Digo, por aquello de que yo vivo en Tlaquepaque y es en Zapopar. No les he dicho eso, nomás quieren ganar, ¿verdad? Bueno, la premiere es el día jueves a las 8 de la noche, no estoy seguro si es en el centro comercial que está en Rafael Sancio, ahorita confirmo eso, pero el día sí, el día es jueves a las 8 de la noche, ahorita regresando al corte, les digo dónde es. Abusados, porque hay liguilla, así que si se lo quieren ganar y luego que se van a ver el partido, pues no. O si no, bueno, pues. Si no, ábranse y den chance que alguien que siquiera pueda ir el jueves a las 8. Pues sí. A ver si. Muy bien, bueno, vámonos a un corte y regresamos. ¡Qué risión! Estamos muertos de risa porque estamos leyendo sus historias que nos están contando en nuestro Facebook, estamos regalando tres pases dobles para la película Fiesta de Navidad en la oficina y la dinámica pues es muy sencilla, cuéntenos una historia embarazosa, chistosa, graciosa, que nos podamos mofar de ustedes, pero pues en buen momento. Pero con cariño. Sí, pero con cariño, que les haya pasado en una posada navideña. Tenemos tres que yo creo que ya serían ganadores, o sea, los que vengan después de ahora, de las 2.32. Estamos leyendo cosas muy graciosas. Tienen que lucirse. Pues nada, escríbalo, por favor escríbalo en la publicación que pusimos, no inbox, no publicaciones de visitantes. Raúl, ¿puedes escribirlo por Twitter? No. Raúl, ¿por WhatsApp? No. Ok. Pero sí puedo decir que el WhatsApp es el 3318807641. Estoy interpretando el radio, escucha, distraído. Ah, lo acaban de hacer. Ay, perdón. Muy bien. Ah, lo acaban de hacer. ¿Por WhatsApp? Sí. Oigan, no, es que es por Facebook. Es por Facebook. Sí, tú que me estás escribiendo ahorita, es por Facebook. Es un detallazo que nos sigas en WhatsApp. Dale copy-paste. A zona 3. Dale copy-paste. Dale copy-paste, exacto. Exacto, sí, no está tan difícil. Dale, sí. Oigan, bueno, más alegría para contar en este sábado. Se estrenó el día de ayer el documental Eight Days a Week, dirigido por Ron Howard, el director de las películas de Dan Brown. Tú acabas de ver Inferno. Sí. Es el director también de Apolo 13. Y este es Bodrio de Moby Dick, ¿no? ¿Moby? ¿Cómo se llamaba? Ah, una versión extraña de Moby Dick, pero no ha salido eso, ¿sí? ¿Ya salió? La de Chris Hemsworth. Creo que pasó sin pena ni gloria. La de Hemsworth, sí. Ah, pues mire. Digo, dije Bodrio porque esa decía la crítica, yo no la vi. No, no, yo tampoco la pensé a verla. Porque supone que es la adaptación de Herman Melville, o sea, de la novela. No era una adaptación uno a uno, pero es el director de... Bueno, el caso es que Ron Howard, ahora quién sabe por qué, se aventuró a hacer un documental. Pues bastante arriesgado porque, a ver, yo lo que le había platicado a Enrique ayer que le dije que la había visto, el documental es... A ver, cuando tú haces un documental sobre los virus, pues, es algo arriesgado porque ya se ha contado innumerables veces, pues, cómo se formaron. Diría hasta el hartazgo, en algunos casos. Existe una obra monumental llamada La antología de los virus que ellos mismos produjeron hace 20 años, que dura 15 horas y que nos cuenta, pues, casi todo. Casi todo, es lo que se puede contar, claro. Por ejemplo, algo que no está en la antología es cuando esta cosa de que Paul estaba muerto, pero que era como un truco publicitario. Bueno, eso no sé. Hay gente que cree eso todavía. Pero bueno, a ver, aquí entonces, pues, el reto era encontrar como un ángulo diferente, divertido, pues, contar sobre los virus. En este caso, lo que hace Ron Howard es, se reúne con Paul y con Ringo, que son los dos virus vivos. Se reúne también con Yoko Ono y con Olivia Harrison, que son las viudas tanto de John Lennon como de George Harrison, respectivamente. Y el ángulo es, básicamente, contarnos los cuatro años de tour que estuvieron dando los virus a partir del 62 y que, bueno, se incrementó cuando por fin consiguieron un número uno en Estados Unidos, que fue I Wanna Hold Your Hand. Porque Paul McCann estaba terco en que ellos no podían llegar a Estados Unidos. Sin un número uno. Ajá, sin un número uno, ¿no? Entonces, también, bueno, ya hemos visto incontables veces la presentación en el Shea Stadium, la presentación con Ed Sullivan, entonces, ¿no? Lo padre es que, por ejemplo, rescata muchos testimonios de gente como un periodista llamado Larry Kane, que a él lo comisionaron precisamente a seguirlos de tour. Él no quería, él no quería seguirlos de tour. ¡Esos melenudos! No le gustaba mucho, pero además decía, a ver, está pasando cosas muy importantes en la historia. O sea, el contexto histórico es bien interesante porque es, a ver, está Fidel Castro. Acaban de matar a Kennedy. Están muchísimas cosas sucediendo. O sea, está a punto de suceder la guerra de Vietnam. ¿Cómo me voy a ir a cubrir meses con estos tipos, no? Los derechos civiles estaban en plena adolescencia. Martin Luther King, claro. O sea, toda esa recreación, todo ese testimonio de este periodista, pues, creo que es como de los puntos más valiosos de la película y creo que está como muy bien unido en ese sentido. Otra cosa que me parece que está muy padre, pues, tener entrevistas nuevas, ¿no? Tener entrevistas nuevas tanto con Paul McCartney como con Ringo Starr. Y creo que esta vez sí se animaron a hablar como de cosas polémicas que en otros documentales no habían querido hablar. Que era, por ejemplo, ellos ya estaban hartos. Pues, a partir del año 66 ya están muy hartos de salir de tour porque trabajaban casi el mes completo, ¿no? Tenían muy pocos días de descanso y entonces, no sé, era, digamos, de un mes de 30 días. Viajaban 25 días de ciudad en ciudad, entonces, pues, ya, estaban muy, muy cansados y entonces seguían retratándose con fotógrafos que les sacaban como estas fotos de portada o de revista. Y un fotógrafo dice, pues, ya, o sea, basta de estas fotografías muy posadas. Les tomó unas fotos con muñecos, digamos, con estas como muñecas que dicen mamá. Las estaban como descuartizadas. Entonces salen los virus con muñecos descuartizados y con pedazos de carne. Una portada famosa que tuvieron que retirar. Que tuvieron que retirar y eso se me hizo padre porque creo que eso jamás lo habían como platicado, platicado per se. Y explican que era porque ya el hartazgo ya los tenía muy, muy cansados. Al grado que el año 66 es el último año en el que se presentan dando conciertos hasta este último mítico concierto de, pues, de la azotea, ¿no? De las oficinas de Apple. Que así se va a sentir ahorita Justin Bieber, ¿no? Puede ser. Harto, ¿no? De tanto tour. Puede ser. Entonces, pues, el documental está ligero, está entretenido. Si tú eres una persona muy, muy fan de los virus, a lo mejor no le vas a encontrar nada nuevo. Pero también puede ser como este gran oportunidad para los iniciados, para los muchachos que, pues, escuchan Justin Bieber o Taylor Swift. Pues, no sé, escuchar a los virus o conocerlos porque es un momento interesante. Ah, yo creo que sí va a haber mucha gente. Incluso los fanáticos van a ver unos imitadores que yo no entiendo mucho la gracia. De ir a ver gente que toca y se viste como los Beatles. Cosplayers. Aunque se parezcan mucho, digo, eso es lo mismo. Entonces, con cinco minutos que les des cosas nuevas, es como con Darth Vader y nosotros. Sí. O sea, te dan tres cosas y ¡ah! Otra vez, otra película con Vader. Entonces, acá te dicen que George Harrison, este, hay un material. No sé si hay material, esa es una duda. Hay material que no hayas visto tú de Harrison y de Lennon. De Ringo y de Paul es fácil. Están vivos. Sí, claro, están vivos. Pero de ellos dos, algo así de, ah, una entrevista inédita en Hawái o en el baño o algo así. No con ellos, pero sí, por ejemplo, algunas fotos. Algunas fotos yo, este, digo, yo me considero fan de los virus. Hay fotos que yo no había visto. Y luego hay unas que están muy interesantes porque son como fotos animadas. Esto es, pues ves, por ejemplo, una foto de John Lennon que está fumando y el humo del cigarro está animado. Ah, qué bonito. O sea, es un efecto interesante. ¿No aborda el romance entre Joe Cono y Paul McCartney? No. Inexistente, es broma, subrayo. No, no, el ángulo es en los años de tour. Ok. Que esta me parece, pues. Que se quejan mucho, digo, esa es mi aportación de, soy muy fan de los Beatles. Cuando decían, ni nos escuchan, o sea, las viejas que vienen aquí a los conciertos, ni nos oyen, ni nosotros nos escuchamos con el relajo. Sí, eso también. O sea, ¿pa' qué? Eso también. Y ahora vamos a tocar. Es que también, eso fue un parte por lo cual ya estaban hartos porque nadie los oía. Pues no. Ellos mismos confesaban que tocaban muy mal. Tocaban basura en ese momento. Tocaban basura. Sí. Y bueno, que también fue lo que conllevó de repente a John Lennon decir que eran más grandes que Jesús. Entonces, pues eso también está recuperado ahí. Él se refería a la parte musical. Sí. Porque Jesús nunca pudo con los timbales y lo malinterpretaron, como siempre, la prensa estadounidense. Como siempre. Pues eso, eso yo le pongo de calificación un tres y medio sobre cinco, aunque creo que sí es un producto bastante recomendable. Todo más con esos, con esos asegúnes que les cuento. Si son muy fans, pues a lo mejor no van a encontrar nada. Llegó una llamada. Sí. En el invento de Alexander Graham Bell. A ver, Colbert le está leyendo y está poniendo una cara extraña. Exacto. Entonces, ¿mejor nos vamos con otra cosa? ¿Será? Sí, esto lo podemos leer al volver. Al volver. Bueno. Lo que descifró la bonita letra de nuestro producto. Este, sí, sí, este, pues una recomendación, ¿no? Para ir al cine. Ah, ya, ya, ya. De Leo, ¿verdad? Sí, Leo Bledo. Oye, pues ¿por qué no de una vez? Pues nos quedan cuatro minutos. Bueno. Bueno, Leo Bledo, pues es una persona que a mí en lo personal me cae muy bien. Me gustaría conocer a Leo o que hable un día por teléfono. Sería bueno que hablar un día por teléfono. Un día organizamos una. Que entre el aire, porque si nos habla, nos habla. Ah, bueno, sí, pues. Un día organizamos una comidita. Leo. Pero, si no te da pena pasar al aire, estaría padre. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahorita? Bueno, Leo dice, a ver, de las películas Seven o El Ciencio de los Inocentes, ¿cuál les parece mejor? Híjole. Yo Seven. No, las dos son grandes películas. A mí me cuesta entrar a los debates esos de, con grandes películas como esta, ¿cuál es mejor? ¿El Padrino o Ciudadano Kane? Uy. Pues, ajá. No, las dos son películas, no, 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 de estar pegados a la silla. Pero aquí la pregunta es, ¿necesitas elegir una ahorita? Buen punto, gracias. Ah, bueno, esa es una pregunta interesante. Uy, híjole, híjole, híjole. Yo Seven. Yo le entraría primero Seven. Seven se me hace una gran, gran película. Digo, también El Silencio y El Ciencio. No, no, es una bestialidad. Fíjate que yo le entraría más bien en El Silencio porque además de que está cumpliendo 25 años, este, ha estado recordando yo muchísimas cosas precisamente por este aniversario y yo me acuerdo que fue una película que yo quería ver sí o sí, porque es la última película que ganaron los cinco Oscars principales. Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor guión. Y a partir de esa película no ha habido otra que los haya ganado los cinco, los cinco más importantes. Y eso, pues, dijo, ah, eso me hizo pensar que yo quiero ver esta película, ¿no? Sí. Y recuerdo que mis papás la rentaron y no me informaron que la habían rentado. Entonces, cuando fui. ¿La visionaron sin ti? Ajá. Bueno, yo tenía 12 años, ¿verdad? Entonces, pues, se puede entender. ¿Te estaban protegiendo de algo? Yo creo que sí. De las. Sí, sí, sí. Los dos en buena edad. No, los dos, bueno, quién sabe. Sí, ¿verdad? No sé. ¿Quién sabe? No sé. Jonathan Demme, que es el director de El silencio de los inocentes, como una referencia es como mucho más clásico. Es el director también de Filadelfia. Sí. Y Fincher, que es el director de Seven, es como una nueva generación de cineastas. Si te sirve de referencia. Eso sí. Seven es una película más acercada al siglo XXI, aunque todavía está en el siglo XX, el rodaje. Y nomás se llevan cuatro años de diferencia. Cuatro años de diferencia. Pero ahí sí ves dos maneras de hacer cine muy distintas. Eso sí. Entonces, si te sientes más jovenzuelo, Seven. Si quieres ver un cine hecho a la vieja usanza, pues es más Jonathan Demme con el silencio. Yo las dos películas siempre, o sea, las dos me parecen grandísimas películas. Pero aparte yo que soy ñoño geek o lo que sea, siempre son de esas películas y digo, es una gran historia de Batman sin Batman. Las dos. Las dos. Pues sí, ¿eh? Seven y el silencio. Las dos son perfectas películas de Batman sin Batman. Sí. Y ahí está Morgan Freeman uniendo al Batman. Sí. Estuvo muy forzado. Sí, imagínate por ejemplo, que en lugar de Hannibal Lecter, sea el Joker o el acertijo el que esté ahí. Bien. Y tienes que aliarte con él para descubrirlo. O sea, está padre. Sí, muy bien. Nunca lo había pensado así con él. Está muy chido. Está muy bien. Es que soy muy ñoño. Ese approach. Antes de irnos al corte, a ver, les queda un solo bloque para contarnos una historia de su posada en la oficina. Por favor, que sea chistosa, no nomás que se ganaron un bolo lleno de colaciones. Me metí al cuarto con Santa Claus. Sí, una cosa así chistosona en nuestra publicación de Facebook, porque estamos regalando tres pases dobles para la película Fiesta de Navidad en la oficina. Ahora sí, les puedo decir que la primera es el jueves a las ocho de la noche. Sí, en este cine que les dije que está en Rafael Sancio y Avenida Vallarta. Muy bien. Organícense antes de pedir boletos. Córranle, porque ya nos queda muy poco tiempo. Vámonos a un corte. Ah, sí, aquí seguimos platicando. Ah, perdón. Es que seguimos leyendo las historias que están publicando aquí en Facebook. Híjole, es que... Ajá, es que... Ya. La cosa de hacerlo por Facebook es que no tiene 140 caracteres. Tienes muchísimos para tirar palmón, te dirían. Pues, ¿qué será? ¿Que leemos algunas? A ver. Leamos algunas. Ya, me voy a meter. ¿Lean algunas ustedes? ¿Leemos una y una y una? Va, no late. A ver, yo voy a leer una de una persona que se hace llamar Guerrera de la Vida, que nos cuenta que iba muy guapa a una fiesta navideña de la empresa y como tiene las piernas muy pálidas, se puso una especie de maquillaje para piernas. El punto es que al llegar a la fiesta, que era por la tarde, todavía había sol y el sol hizo de la suya y entonces le estropeó el maquillaje, ¿no? Entonces parecía que las piernas las tenía de colores y pues bueno, pues sí, se fue con... Fue... Hizo un oso, digamos, delante de todos y a la gente no se le olvidó. Parecía que las piernas tenía jiricua. ¿Qué es eso? ¿No has visto esa enfermedad que la gente parece que se le cayó el chocomilk? Ah, es como... Que es un problema de pigmentación. Sí, lo que tenía Michael Jackson, ¿no? Algo así. ¿Cómo se le llama? Vitíligo. Sí, vitíligo, eso. Pero en los pueblos le dicen jiricua. Eso. Según yo. Corríjanme. Carlos García, ¿puedo leer esto? Sí. Y dice, aparte, muy sabroso el, sencillo. Pasó de risas y una deliciosa cena con mariscos a un viaje a la sala de emergencias. ¿Qué nos quedó de este solemne evento? Cinco personas intoxicadas, muebles de sala y un par de autos llenos de vómito con su respectivo y duradero hedor. Una larga noche de angustia y medicamentos intravenosos. Un intercambio que jamás tuvo lugar. Ah, las bufandas nunca llegaron a sus dueños. Con su respectivo regalo sin abrir y un postre. Este está buenísimo. Un postre que terminó tirándose enterito un par de días después. Con tantos niños en África y esa tirando el chocoflán. Una tía, que fue la que se puso más mal, tuvo que permanecer tres días internada. Todavía tiembla al acordarse. Ese detalle es deliterato, ¿eh? Sí, está buenísimo. Todavía tiembla al acordarse. Tanto ella como mi hermana ya nunca han podido comer mariscos, pues desarrollaron alergia después de eso. A ver, creo que a Carlos García, yo, yo sí le regalo uno. Sí, ya, claro. Carlos García, tú ya tienes el tuyo. Ese detalle es, todavía tiembla al acordarse. Sí, lo platico muy bonito. Es hasta para un cartel de película. Carlos García, tienes madera. Oye, a ver, tanto Carlos García como los otros dos ganadores que ahorita, que en un momento más diremos, muy importante, pasen, más bien pasen a dejarnos un inbox. Ándele. Escríbanos un inbox, un correo privado, y ahí les diremos de qué manera les entregamos sus boletos, ¿no? Sí. O si no, pues ahorita vemos cómo le hacemos, pero... Es correo, es boleto electrónico. Pues no, esta vez no. Ah, pero no. Pero sí me gustaría decirles cómo es la dinámica para que... Perfecto. Para que no tengan problemas cuando vayan al cine. Carlos García. Carlos García, eres uno de los ganadores. ¿Quién, ustedes, tienen idea de cómo, quién podría ser como...? Voy a leer otra. A ver. Moni, regoso. Veo, venga. Dice, cambio de jefes, esperando una buena posada y nos festejan en una cancha de fútbol prestada, con toldos y mesos de corona, donde pegaba el sol horrible, la comida no alcanzó y los manteles terminaron de cortinas. Los regalos eran las canastas saqueadas que les dieron a los directores. Terminamos todos hambrientos y perdiendo el glamour con una mega depresión porque jamás nos había pasado. Híjole. Gacho. Hay grandes historias para convertir en películas o cortometrarias, ¿eh? Sí, es súper bueno. ¿Tienes una? ¿Una que suena como a ganadorsísima? No, es otra de Carlos García. Ya, no cuenta. No, no cuenta. Pero está buenísima también. Ok. Luego te cuento así como de sus... Los fundadores de las empresas. Pueden leerlas en Facebook, entran a nuestro Facebook. Entran a nuestro Facebook y ría. Sí. Oye, la de los agujeros está buena. ¿Tú quieres regalarle esa? Pues regálala. ¿Les leo? La de... Sí. Una posada en mi oficina fue en una terraza con alberca. ¿Qué onda con los jefes? Varios se metieron. ¿Por qué? Pues porque llevaban traje de baño. ¿Por qué no? O sea, la peor idea en una oficina es hacerlo junto a una alberca. Pero bueno. Yo no porque yo no tenía. Pero después de tomar seis tequilas del más barato... ¿Cómo sabes que es el más barato? Ajá. Ojo. Pero bueno. Después de echar seis tequilas del más barato, se meten boxers. Y claro que hay fotos de ello. Y a la fecha, no recuerdo si eran los que tenían agujeros o no. David López Cerret. ¿Está bueno? Está bien. ¿Qué opinan? Pues sí. Dos. Digo que tú regales uno y Colby regale otro porque yo ya regalé el mío para Carlos García. Ahí está. Cerret lo tiene. A ver, ¿pero cómo se llama? David López Cerret. Ok. David López Cerret es nuestro segundo ganador. Y yo se lo di a Claudio Enríquez. ¿Claudio Enríquez? Sí. Eso está bien triste. Muy bien. Sí, está triste. ¿La quieres leer? Anímate. Ah, pues es la que leí yo. Es la de las piernas blancas. No. Ah, no. No. No sé ya. No. Esa es Guerrera de la Vida. Nos encantó Guerrera de la Vida, pero Claudio Enríquez es... Tiene que ver con piernas. Al aire. Un poquito. A ver, ¿cuál es el que le quieres dar? ¿El de las piernas manchadas? El de las piernas. Ah, piernas manchadas. Ah, entonces Guerrera de la Vida. Sí, Guerrera de la Vida. Bueno, entonces Guerrera... Lo siento mucho. No, 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 no. ¿No te tocaba a ti? Sí, ¿no? Lo siento, Claudia. Lo siento, Claudia. Pero creo que tú habías ganado la semana pasada o algo así. Entonces no te anuyes. Y si no, siempre puedes participar cada vez que hagamos un concurso de cualquier cosa. Bueno, entonces felicidades a Guerrera de la Vida, a Carlos García y a... ¿cómo se llama tu ganador? López Cerret. David. David López Cerret. Muy bien. Mándanos, por favor, un correo privado ahora sí a nuestro Facebook y les decimos de qué manera pueden catasfixiar sus premios para que vean la película. Jueves a las 8 de la noche en el Centro Comercial de Rafael Sanzo y Vallarta. ¿Tú vas a ir, Raúl? ¿Podemos ir a eso? Ay, fíjate que la nuestra es el martes. Es el martes. A nosotros nos toca el martes. Ah, ya, ok. Pero yo no sé. Yo sí, yo sí voy a ir. Yo aquí organizando la semana, como si no tuvieramos programa al aire. Pero bueno. Muy bien. ¿Mañana dónde comen? Sí. A ver, ¿qué tenemos más por acá? Porque nos quedan 7 minutos. Las billetes. Ah, bueno. Pues sí, a ver, adelante ya la nota más completa. A ver, aquí está. Tengo el periódico, porque yo todavía a veces compro periódicos. Muy bien. Ah, Bellas de Noche. Es un documental de María José Cuevas, mexicana, documentalista, ópera prima. Ya habíamos dicho varias veces aquí en el programa que el documental mexicano y el género en general, el género en general, bueno más, vive buenas épocas. Sí, goza de buenas saludo. Goza de buenas saludo. Es la catedral de cliché. Pero es verdad, o sea, tenemos muy buenos documentalistas en México, que están agarrando temas, me parece de una manera muy libre, muy interesante, muy sin las caretas de antes de vamos a hacer un documental sobre el despojo de las tierras, de los virraritari, que es importante el tema. Pero el documental, se me fue el nombre ahorita del que hizo la pulquería. Ah, Everardo González. Everardo González, que es el mejor documentalista de México. Es un máster. Y aquí, esta mujer dice, María José Cuevas, soy documentalista, ¿qué quiero contar? Bueno, hay una realidad importante, aunque no nos guste, que es el cine de ficheras, que es el vedetismo. Mujeres que... La herencia del cine mexicano. Exactamente, nos guste o no, sí es una etapa muy interesante de la cultura mexicana, donde Olga Briskin, Lin May, la princesa Yamal, Wanda Seux, Rosy Mendoza, o sea, son puros nombres que yo tengo en la cabeza, como basura cósmica, como tener aquí las canciones de Yuri. Ahí están, o sea, Camilo Sesto, viven ahí en el cerebro. Y Olga Briskin, yo la recuerdo, o sea, perfectamente, en la televisión de los ochentas. Y ella dice, ¿qué pasa después? 40 años, cuando te bajas y cuando las lentejuelas y los escotes y los vestidos ajustados y el violín ya quedó ahí como arrumbado. ¿Qué pasa con estas mujeres? O sea, ¿en qué quedan sus vidas? Y ella dice, sobre todo quiero devolverles la dignidad, o sea, la que no le dan las revistas del corazón, las revistas que ya sabemos cuáles, que las encuentras en cualquier... Las tiendas estas de oportunidad. Las ignoran en cuanto la edad empieza a caerles, pues, ¿para qué sirven? Y dice Olga Briskin, ve qué bonito. Olga Briskin en la presentación del documental dice, es una celebración de la vida presente, dijo Olga Briskin. Porque yo podría pensar perfectamente que Olga Briskin es una mujer hueca, que nada más sabe mover las caderas. ¿Por qué es lo que nos vendieron? Porque siempre nos vendieron eso. Y Lin May, que se hizo famosa, hubo un revival de Lin May, ¿se acuerdan? Cuando sale en el video de Plastilina Mosh. Sí, el de... De Mr. Pimosh. Que para mí fue de, ¡ay, Lin May! Y la que salía, pues, básicamente de prostituta, bailadora, fichera, etcétera. Y los Plastilina le hacen un homenaje en aquel video. Entonces, ya está en la principal sala de... El principal complejo de cines en México ya está. 70 copias, no está mal. Ah, está muy bien. No está mal. Ganó, ha ganado varios premios en el Festival de Cine de Morelia. Se llevó el premio del público. Por aquí lo tengo, para no decirles mentiras. Se estrenó en Ambulante, el Festival de Gael y de Diego Luna. Mejor documental mexicano realizado por una mujer. Mejor documental... Se me fue el dato del Festival de Morelia. Pero le ha ido bien. O sea, ha tenido reconocimientos. O sea, más allá del tema, que podría ser como morboso y sabrosón, ver otra vez a las señoras. Parece que es un muy buen material. O sea, yo sí tengo mucho interés en echarle un ojo. Espero ir pronto a ver. ¡Bellas de noche! Anótenselo por ahí. El documental no necesariamente es aburrido, ¿eh? No. No, para nada. Hay un halo ahí como de... Y yo estoy de acuerdo en lo que decías de... Yo siento que el documental en México está agarrando un vuelo. Que la ficción todavía se está quedando atrás. Híjole, pero es que sí son... Si los pones en la balanza, sí está súper desproporcionado uno del otro. Sí, porque creo que el documental en México sí está poniéndose al nivel de otros países. Sí. Y aquí la ficción, ¿no? Digo, yo obviamente hago este comentario porque yo estoy a la de la ficción, ¿no? O sea, es de mi chamba como intentar que eso se arregle, ¿no? Pero sí, es el documental que sí está muy bien. Y esto es una excelente opción de humanizar personajes que no nos vendieron como humanos. Sí. Bueno, por ahí también está el hijo de Rulfo, Juan Carlos Rulfo. Juan Carlos Rulfo. También es como de los mejores documentalistas. ¿Cómo se llama el del piso del periférico, el segundo piso? Segundo... No, tiene un nombre como más poético. Pero... Te lo consigo ahorita, pero creo que es un buen momento. Creo que nunca hemos recomendado a Juan Carlos Rulfo en Buenos Muchachos. Es verdad. Busquen Del Olvido al No Me Acuerdo. Estoy casi seguro que está en YouTube. Así casi seguro. Es un documental en el que Juan Carlos Rulfo, el hijo de Juan Rulfo, se va a los pueblos que inspiraron a Comala. Y a otros, porque Comala luego está en Colima y tal, pero se va todo el llano jalisciense al sur de Jalisco y va a platicar con los viejos. Que de alguna manera son la historia oral que permite que nazca el llano en llamas. Y Pedro Páramo. Es una maravilla de documental. Van a chillar hasta que se cansen. Si tienen abuelos, o si conocen el sur de Jalisco, o si les gusta la literatura, Del Olvido al No Me Acuerdo. Échenle un ojo. Y ahorita que mencionamos a Berardo González, para mí, su gran obra maestra es uno que se llama Los Ladrones Viejos. Que es la historia, pues lo que hace Berardo es reunirse con varios ladrones que ahorita ya tienen como 70, 80 años. Y pues que fueron como estos ladrones míticos, ¿no? Por ejemplo, tiene una entrevista con un ratero que se metió a Los Pinos, se metió a la casa del presidente y no sabía que era la casa del presidente. Pero él tiene una facilidad para meterse a las casas, pues muy sencilla, ¿no? Entonces como cuenta la historia de cómo se mete sin saber que era la casa de... Creo que en ese entonces el presidente era Luis Echeverría, si no me equivoco. No más. Y también es como muy padre como el código que tienen estos ladrones viejos de decir, pues es que nosotros nomás robábamos, no matábamos gente, ¿no? No como ahora. Ahorita es como un combo, ¿no? Matas y robas, ¿no? Nosotros éramos como ladrones buena gente, ¿no? De oficio. Sí, de oficio. Ladrón de oficio. Ese documental yo no sé si esté completo en YouTube, pero si no buscan en alguna tienda donde venden películas, es un excelente documental. En el hoyo. En el hoyo, claro. En el hoyo. El del segundo piso del periférico. Sí, o sea, aquella magna óvara de Andrés Manuel, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. El peje. El peje. Ay, nos queda un minuto para retirarnos. Oigan, pues yo quería que Agris estuviera aquí, porque además de que siempre es bueno que esté Agris, pues además yo quería que les contara que se estrenó la nueva temporada de Gilmore Girls en Netflix, porque ella es muy fan. Sí, pero bueno, se lo dejaremos de tarea. Sí, en la semana que entra nos podrá contar. Ojalá. Lo que se estrenó es también el nuevo disco de Galgo, que lo compartimos en Buenos Muchachos Radio. Galgo es una banda tapatía y Agris es la vocalista. Así es. Sí, está padre. Sí, 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 está padre. No es cebollazo. Sí. Felicidades a los ganadores. Yo me pongo ahorita en contacto con ustedes. Pues nos escuchemos la próxima semana. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como ArrobaSedNeuf. Yo soy Colve y si a alguien todavía le interesa comprar mi libro, que está aquí en el puesto que pusieron de libros aquí a la vuelta, mañana me voy a dar una vuelta por si quieren platicar o algo. Y nos quedan cinco segundos. Y estoy en ArrobaColveSantana. Enrique Igles. Bye. Adiós.